¿Qué temas se trataron y en qué conclusiones quedaron? La inquietud es de los 1.200 agricultores que represento, muchos agricultores no han salido en el RADA y como consecuencia de esto, el próximo año no tendríamos agua, no podríamos botar y hay que más, que como requisito hay que pagar de nuevo, habría una duplicidad en el pago para cumplir ese requisito. ¿El sistema no lo ha registrado? ¿Por qué no aparece en este presidente? Como lo estamos diciendo, es entera responsabilidad de la Chicama que no ha vaciado, no ha actualizado los datos, porque fíjese usted, todos aparecemos en el padrón y ahora es como decir Juana o Chana, el padrón lo vacian al RADA, ¿qué es igual? Quizás los del ALA, los representantes, como han desconocido verdaderamente o no sé o quieren que el agricultor afectarlo de esta manera, pero nosotros estamos haciendo todas las coordinaciones, primero hemos iniciado por nuestra base que es el ALA, luego hemos ido a Chimbote, estoy esperando el día 3 un pronunciamiento, si no, estaríamos viajando a Lima para tratar que se solucione este problema porque este decreto supremo, el 07, no han tenido en cuenta diferentes valles, tienen diferentes realidades. ¿El decreto 107 es para la duplicidad de pago, pero sin embargo ustedes ya están inscritos, solo que había un poco de negligencia, el personal técnico para basar los datos? O sea, en el decreto supremo hubiera dicho, hubiera hecho un paréntesis, hubiera dicho diferentes realidades de los valles para que se apliquen verdaderamente en donde sí hay que formalizar y sí hay que regularizar. ¿Y en qué tema, a dónde quieren llegar? ¿Cuál es la solución para ustedes? Nosotros es que sea aplicable, pero con los que van a regularizar, una cosa es regularizar y otra cosa es formalizar, nosotros ya no podemos formalizarnos porque ya estamos formalizados, ya hemos cumplido con todos los requisitos de empadronarnos y luego debí el RADA vaciarlo al registro administrativo de uso de agua. ¿Quién tiene la responsabilidad en este caso? En este caso es directamente la autoridad local del agua, hemos conversado en Chimbote con la señora directora y va a hacer talleres y la próxima semana de no hacerse eso yo estoy viajando porque incluso nos ha dicho que va a mandar a Lala un memorándum para que ese trabajo lo hagan de oficio. ¿Quién tiene la solución en este caso? Ahorita, ahorita en sí, la AAA, porque nosotros pertenecemos a la AAA de Guarme y Chimbote. Estamos, como les he dicho, a los usuarios que tengan paciencia, como el agricultor espera con paciencia la lluvia temprana, la lluvia tardía, para que coseche sus frutos hay que tener paciencia para poder desarrollarnos ya que estamos todavía en un tiempo prudencial. ¿La paciencia cuánto tiempo es? Para mí, mire, si estuviera en mis manos, yo de oficio lo hago, pero créanme que hay autoridades que solamente llegan a sentarse y hacer un trámite burocrático, que tratan de al agricultor mal informarle, no sé, quizás no quieren darle sus derechos de agua y pregunta a dónde iría esa agua, ahí me quedo nada más. ¿Qué espera usted del mensaje presidencial este 28? Bueno, para mí ya no es esperanzador, porque el señor presidente ya está de salida y en cuatro años no ha hecho poco o nada y un año yo lo creo bien difícil. El ministro de Vivienda y Sanamiento está intrujido el día de hoy, no viendo algunos puentes que están colapsados. ¿Cuál sería el pedido del ministro de Vivienda y Sanamiento? No, yo quiero, acá saliéndome ya del tema de mi problema que tiene la comisión, no solamente la comisión, tiene toda la junta de usuarios a nivel de las seis comisiones. Hemos conseguido un convenio marco con el Ministerio de Vivienda, así es, con la Municipalidad Distrital de Chocope, hemos conseguido más o menos que nos, mediante una ficha técnica, 25 kilómetros en canales para descolmatarlo, en canales que verdaderamente sirvan como un refuerzo para tratar de evitar los problemas que causaría el fenómeno del niño con las avenidas. Me refiero al canal de Yalpa 1 y Yalpa 2, el canal que pasa por atrás del pueblo de Chocope y el canal que va aguas abajo a Farillas y al sector de Magdalena de Caos. Estamos trabajando con la Municipalidad, la Comisión de Regantes y la Junta de Usuarios en una forma conjunta para tratar de solucionar los problemas. Cambiando el tema, el mensaje para sus agricultores, sus palabras de fiestas patrias para ellos. Bueno, decirles pues que, agradecerles a todos los que se preocuparon desde 1821, la primera que se promulgó la libertad y fue promulgada por la Constitución de 1823, pero como consecuencia vino la independencia que estuvo a cargo de, si no me equivoco, de José Tagle. Fue el que promulgó la primera Constitución de 1823. Y decirles a los pequeños y medianos agricultores y a todo el pueblo, aprender ese ejemplo de héroes, ese ejemplo de desprendimiento para tratar de forjar en conjunto un futuro diferente en nuestro valle, en nuestra región y en nuestro Perú. Que pasen un feliz 28 y lo que nos espera es un trabajo arduo para tratar de solucionar los problemas en conjunto. Gracias.